Hola, ¿cómo están? Vamos a dejar por un momento el telescopio James Webb para hablar del sucesor, el telescopio Magallanes, realmente gigante, el telescopio más poderoso jamás diseñado. A veces los amigos de Chile sobre todo me recuerdan sobre este telescopio, del cual, si ustedes se fijan en el canal, me he ocupado en diferentes oportunidades, he hecho entrevistas también. Bueno, acaba de recibir, le acaban de asegurar una nueva infusión de fondos, 205 millones de dólares, que se va a utilizar para acelerar su construcción. Cuando esté terminado, va a ser cuatro veces más poderoso que el telescopio espacial James Webb. Según la misma organización del telescopio Magallanes, la inversión es una de las rondas de financiación más grandes para el telescopio desde su fundación y se va a utilizar para fabricar la estructura del telescopio gigante, que va a tener 12 pisos y que se va a albergar en el desierto de Atacama. Bueno, cuando esté terminado, el telescopio gigante de Magallanes tendrá 10 veces el área de recolección de luz y cuatro veces la resolución espacial del telescopio espacial James Webb. 10 veces la resolución del Hubble, ¿sí? También será 200 veces más potente que cualquier telescopio de investigación existente actualmente. Todavía no se ha señalado una fecha firme para su finalización. Yo recuerdo que en algún momento se hablaba del 2024. Ahora se espera que la puesta en marcha comience a fines de la década de 2020. 2020 probablemente todo lo que sucedió con la pandemia ha provocado demoras, dilaciones, y esta última inyección de efectivo sin duda va a contribuir en gran medida a hacer realidad este objetivo. Y fíjense que aquí tenemos una comparación de lo que son las imágenes actuales del James Webb y de lo que va a ser el telescopio gigante de Magallanes cuando esté terminado. Es una simulación, por supuesto. Así que si ya nos sorprendemos y comparamos muchas veces las imágenes del Webb con la del Hubble, ahora comparamos la del telescopio de Magallanes con el Webb. Parece que nunca es suficiente, ¿no? Pero bueno, así es como tiene que ser con la tecnología. De todas maneras, el telescopio de Magallanes ya ha logrado un progreso significativo en los últimos años. Seis de los siete segmentos del espejo primario ya se han comenzado a hacer en Tucson, Arizona. El tercer segmento del espejo primario ha completado su fase de pulido de dos años y se encuentra en las pruebas finales. ¿Qué les parece? Dos años demoran pulirse ese espejo. Yo recuerdo que el que hice cuando construí mi telescopio con un amigo me llevó un mes en el verano. Bueno, estos demoran dos años. Claro, el nuestro tenía 20 centímetros, nada más. Pero qué emoción cuando vimos a Saturno por primera vez con nuestro telescopio. Bueno, eso al margen. Se ha completado también ya la construcción de una instalación de 40.000 pies cuadrados en Rockford y Linox para fabricar la estructura del telescopio. La producción del primer espejo secundario adaptativo del telescopio está muy avanzada en Francia e Italia. Y bueno, el sitio en Chile está preparado para la siguiente etapa de construcción con todos sus cimientos terminados. Esta última ronda de inversión de 205 millones posiciona al telescopio gigante de Magallanes como uno de los primeros en una nueva generación de telescopios extremadamente grandes que se van a construir. La primera luz se anticipa para el final de la década. Se considera realmente el telescopio de Magallanes el futuro de la exploración espacial. Va a utilizar siete de los espejos más grandes del mundo. El conjunto de espejos primarios va a tener 25,4 metros con siete espejos de 8,4 metros de diámetro que pesan 18 toneladas métricas para producir las imágenes más detalladas jamás tomadas del universo superando, como decíamos, incluso al celebrado telescopio Webb que obviamente nos ha encandilado y lo sigue haciendo con su increíble resolución. Pero el telescopio Magallanes va a llevar las cosas al siguiente nivel. El área total de recolección de luz de 368 metros cuadrados brindará imágenes lo suficientemente nítidas como para resolver. A ver, la antorcha grabada en una moneda de 10 centavos a unos 160 kilómetros de distancia. La montura del telescopio va a pesar 2.100 toneladas. Está alojada en un recinto de 65 metros que puede completar una rotación completa en casi 3 minutos. Siete espejos secundarios adaptativos pueden remodelar la superficie de 2 milímetros de espesor 2.000 veces por segundo para corregir el efecto de desenfoque óptico de la atmósfera de la Tierra en su campo de visión. Así que, en resumen, el telescopio está destinado a ser una maravilla de la tecnología y va a establecer, sin duda alguna, un nuevo pináculo para la observación espacial. La resolución angular sin precedentes, combinada también con espectrógrafos revolucionarios y cámaras de alto contraste, van a trabajar, sin duda, en sinergia directa con el Webb y los otros grandes telescopios para impulsar nuevos descubrimientos científicos. Así que, bueno, una buena noticia de que ha recibido financiación fresca el telescopio Magallanes y esperamos que realmente todo continúe en el curso que se espera. Muchas gracias y hasta el próximo reporte.